La española que bien quiere Lo que más ella prefiere Por encima de todas las cosas Es un ramo de rosas Con su gracia y su color El lenguaje de las flores Siempre dicen lo mejor A los que sufren del mal de amores La española que bien quiere Lo que más ella prefiere Más que perlas o piedras preciosas Es un ramo de rosas Es un ramo de rosas Es un ramo de rosas La española que bien quiere Lo que más ella prefiere Más que perlas o piedras preciosas Es un ramo de rosas Es un ramo de rosas Es un ramo de rosas Más que perlas o piedras preciosas Es un ramo de rosas 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 Gracias.